Así que representan ustedes a los que no quieren ni el odio ni la crispación. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, señoría? ¿Sabe usted cuál es el único partido que ha mantenido a un condenado por violencia contra la mujer en sus cargos? El partido con el que gobiernan ustedes, el Partido Socialista, que mantuvo en su cargo a un condenado por violencia contra su mujer, en concreto por propinar varios paraguazos a su mujer, al señor Jesús Egeuren, presidente del Partido Socialista de Euskadi y, por cierto, uno de los artífiles de la negociación de rendición de las instituciones del Estado con la banda terrorista ETA. Efectivamente, es muy fácil repetir una mentira muchas veces para convertirla en verdad. Ustedes lo han hecho y he estado tentado de hacer que se introdujera por estos altavoces el sonido de los gritos de las movilizaciones que ustedes convocan, donde se decía «Madrid será la tumba de Pascal». Lo he retuiteado para que todos ustedes, toda la cámara y todos los que nos están escuchando puedan verlo ahora mismo. ¿Cómo se atreve a decir a un montón de diputados que usted ni conoce que se han levantado en una persiana? ¿Pero cómo se atreve a hacer esas caricaturas? ¿A usted no le da vergüenza? Yo mismo, señoría, he levantado la persiana a las ocho y media de la mañana junto a mi padre todos los días en su comercio, acompañándole porque le iba a matar la banda terrorista ETA, la que sabía que todos los días levantaba a la persiana de su comercio a las ocho y media porque le iban a matar sus socios. Su caricatura es burda, es insultante, es falsaria. Se refiere a un montón de diputados de distintos grupos a decir que aquí no han levantado nunca una persiana, que no han trabajado. ¿Pero qué han trabajado ustedes? Pues supongo que algunos lo habrán hecho. ¿Pero cómo se atreven a hacer una caricatura así? Ese es el nivel parlamentario que ustedes reclaman y vienen aquí y llaman clasistas al resto del mundo. Y lo dicen ustedes que se han negado a aceptar la propuesta de Vox, de que se paguen las mascarillas a todos los españoles porque hay españoles que ya tienen que elegir entre mascarillas o leche. Clasista y machista es no pagar la seguridad social a tu asistenta, que es lo que hacen algunos diputados de su grupo. No les admitimos ni una sola lección, señoría. Esta es la performance que hoy ha organizado su jefe. Han salido aquí únicamente mujeres a tratar de hacer la caricatura de un partido o de varios partidos y a calificarnos de machistas. Ustedes hoy formaban parte de una puesta en escena. Son figurantes. Ustedes hoy formaban parte de un decorado. Son los floreros que ha decidido el machito alfa que tenían que salir para degradar a la mitad de la cámara. Han venido a hacer una performance y un discurso de buenos y malos sobre la violencia contra la mujer. Mire, nosotros nos preocupamos por las mujeres de verdad, que son las que mayoritariamente reciben las agresiones, pero también nos preocupamos por las hombres que las reciben. Nos preocupamos por las denuncias falsas. Nos preocupamos por los niños y por las niñas que son agredidos, por los ancianos y por las ancianas que son agredidos en el seno de la familia. Nos preocupamos por todos y nos preocupamos especialmente por las mujeres víctimas de violaciones, porque somos los únicos que decimos que los violadores se van a la cárcel para siempre. Y es algo que no dice ni uno solo de los grupos del lado izquierdo de este hemiciclo. No representan ustedes a las mujeres. Son mujeres, evidentemente, pero no la representan. No representan a las mujeres españolas que no les votan, que sacan adelante una familia, un negocio, unas empresas con su esfuerzo, con su trabajo diario. Ustedes no representan a todas esas mujeres. No son ustedes un ejemplo. No las representan. Gracias, señor candidato.